Para entender esta historia, primero debería hablaros de quienes somos, quienes forman nuestra orden. La heroína Adelis y su incansable lucha por el bien absoluto se teje en el tapiz del tiempo, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la justicia y la pureza del corazón. Tras esta idea se inició un grupo de hombres y mujeres que siguieron sus pasos cumpliendo con sus preceptos. La orden de Adelis es más que una hermandad, es el pilar sobre el cual descansa la paz de Dagón. En aquellos días lejanos, los barcos de Dagón arribaron a las costas de Isla Tormenta, una tierra donde mucho se perdió entre riscos y bosques. Ser Marcus Adelmar, tras semanas en la isla, perdió a su hijo en sus nieblas arcanas. Con el corazón roto, nos encomendó recuperarlo a toda costa. Nosotros, miembros de la orden de Adelis, aceptamos la misión, pues somos la luz que abre el camino. Pasamos semanas en esa tierra inhóspita, explorando cada montaña, arboleda, risco y hondonada. Isla Tormenta parecía querer escupirnos al mar, y día tras día nuestra tarea se hacía más ardua. Pero sus nieblas y tormentas no sólo ocultaron al joven, impidiendo saber si estaba vivo o muerto, sino que de alguna manera, la isla y quien allí habitaba, le protegían. Justo cuando parecía que encontraríamos un rastro, recibimos la ofensiva, no por medio de espadas ni vastos ejércitos, sino por medio de aquello que tanto odiamos, lo arcano. Blanco sus ropajes y fría fue su mano. Sus palabras resonaron como el trueno y brillaron como el alba, haciéndonos pagar por nuestra lealtad. Adelis nos protegía, que íbamos a temer de la hechicería. Sin embargo, aquella voz impía quebró y maldijo nuestra férrea voluntad. Una maldición que nos negamos a creer, pero que resonó por toda Isla Tormenta y cuyas condiciones eran claras. Marchar prestos de esta tierra, o acabar presa del más terrible óbito, no sin antes recorrer un camino de sufrimiento y agonía, siendo aquello que odiamos, y dependiendo de lo que más despreciamos, como se depende del aire para vivir. Escamas y sangre fría, huesos retorcidos y un hambre ardiente, una que sólo las artes arcanas pudieran calmar. Esta tierra os rechaza, como todas aquellas en las que no os llamen hermanos. Negamos rendirnos y mantuvimos la voluntad de ser Marcus, y por ende de Adelis. Pero la realidad de aquella sentencia se hizo notable en pocos días. Las escamas, pústulas y rostros pálidos comenzaron a brotar. Perdimos a muchos compañeros en esos días. Algunos enloquecieron al ver en lo que se convertían, y fueron salvados por nuestro propio acero. Otros se arrojaron a las afiladas rocas, incapaces de aceptar su destino. Los que mantuvimos nuestra promesa, soportamos la deshumanización. Pero aún quedaban más pruebas por su... Al regresar a nuestro hogar, la furia del dolor y la rabia de la pérdida, nos castigaron por no volver con Bailón. Ser Marcus Abelmar, regente de Dagón y maestre de nuestra orden, nos declaró Theorai, desterrados de nuestra amada ciudad, hasta cumplir con nuestro juramento. Esperábamos que otros lo impidiesen, pero al ver nuestro estado, aceptaron. ¿Quién iba a aceptar a seres con rasgos de dragón? Seres condenados bajo una maldición. No derramamos lágrimas al partir, y nuestros barcos no han vuelto a aquellas costas. Pasaron meses intentando entender o aceptar nuestra condición. Seguíamos siendo fieles a Adelis y su guía, pagando de puerto en puerto, defendiendo a los inocentes y manteniéndonos unidos como hermanos y hermanas. Fue por esos tiempos cuando muchos otros se unieron a nuestro barco, desterrados y deshonrados injustamente, como nosotros, necesitados de un hogar, que encontraron en nuestra tripulación. No todos ahora somos de la orden de Adelis, pero todos cumplen su voluntad con lealtad. En ese tiempo, la maldición no se agravó ni se cebó con nadie, pero sentíamos lento su crecimiento en nuestro interior. No sabíamos cuánto tiempo aguantaríamos, y aún así decidimos que era nuestra virtud ante Adelis. Jamás nos referíamos a nuestra condición con vergüenza, sino con orgullo. Finalmente, un inesperado día llegó la posible salvación. Una carta anónima nos ofreció la oportunidad de redención. Sólo las lágrimas de la tormenta podrían detener o paliar el proceso. Pero eso supondría volver a aquella isla. ¿Cómo conseguir tu salvación si ésta se halla en el origen de tu maldición? La respuesta era en sí una condena. Volver tres días cada cinco años. Tres días era el tiempo máximo para no agravar la maldición, y cinco años el tiempo límite para paliar los vestigios de la misma, necesitando de nuevas lágrimas cada vez que se cumplían esos cinco años. La misión allí tampoco era fácil. Recolectar la energía destilada de las lágrimas, algo para lo que tuvimos que volvernos expertos. No fue fácil regresar a aquella tierra. Era como oír de nuevo las palabras malditas. Algo se retorcía en nuestras entrañas. Pero surtió efecto, y tras varios intentos, logramos extraer y destilar las lágrimas. La práctica generó la perfección, y no sólo no perdimos ninguna, sino que nadie abría en el archipiélago con tal destreza para la extracción de estas. Adelis nos tendió su mano. La redención estaba a nuestro alcance. Eliminó en algunos los signos de la maldición. En otros, al menos la detuvo. Sin embargo, algo más ocurrió. Una sed se despertó en algunos de nosotros. Una sed, un hambre, que sólo la magia podía saciar. Otra prueba más. Cuando eso ocurría, sin más esencia de lágrimas que ofrecer, sólo nos quedó una opción. Buscar navíos solitarios o puertos lejanos para conseguir la magia de aquellos que la emanaban. Aunque no es sencillo el proceso, se ha conseguido mejorar. En ese tiempo, habiendo reducido nuestro número, seguíamos acogiendo a todos aquellos que compartían destinos similares a los nuestros, ofreciéndoles hermandad en vez de desprecio. Hace apenas cinco años de nuestra última visita, mucho he reflexionado sobre las faltas cometidas y las palabras de nuestro maestro y señor, ser Marcos Adelmar. El tiempo le ha dado la razón. Entre muchos, se ha transmitido el mensaje de que el valeroso Sirsail Ascalos y sus 300 hermanos y hermanas, tan lejos del hogar, entregaron la vida no sólo por Adelis, sino por todo Dagón y por la promesa que les fue hecha. Ahora, en esta cubierta, contemplando la silueta de Isla Tormenta, nos enfrentamos de nuevo a nuestra aniquilación o salvación. Mis hermanos y hermanas, con el corazón encogido y el pulso tembloroso, son conscientes del horror que sufrieron en aquella tierra. Desde el otro lado del mar, la contemplan esperanzados. Puede que la maldición acabe con nosotros y los peligros sean cientos, pero es alentador para cualquier dagonense. Espero que un día nos liberemos del mal que abrasa al mundo, su magia y su tiranía, y demos la bienvenida a un futuro esperanzador. Demos las gracias a Adelis. ¡Hacia la victoria!